El presidente de la Federación de Empresarios Privados de nuestro país, Luis Barberí, confirmó que acatarán el paro cívico, aunque esto signifique una pérdida económica importante. Nosotros, como siempre, estamos a lo que el Comité por Santa Cruz defina, el sector empresarial acata a lo que se define ahora. El sector empresarial, pese a que el paro cívico le afecta a su economía, acatarán esta medida a nivel nacional. Por supuesto que afecta, porque un día de paro no solo afecta al sector empresarial, afecta al departamento y a la economía del país. Un día sin trabajar, además, afecta a la economía de muchas personas, que para ellos es un sacrificio muy, muy grande poder acatar ese tipo de medidas, porque ellos generan sus recursos de mantenimiento y sostenimiento de sus familias después, con el trabajo diario que llevan adelante, un día de paro no les permite trabajar. Entonces, creo que es un sacrificio de mucha gente, un paro de esta naturaleza.